¿Qué pasa gente? Yo soy Arkin y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les narraré la historia de un chico el cual se convirtió en un nigromante luego de que su mundo se fuera al carajo y se convirtiera casi en un juego RPG. Aunque la historia parezca repetitiva, es muy o al menos es más original que otras, así que busquen algo de tomar o beber y disfruten de este gran video. Ah, una cosa antes de iniciar, acabo de reactivar la membresía del canal y quiero pedirles que si pueden unirse al canal de esa manera sería muy bueno, ya que me ayudará a seguir con este proyecto y poder mejorar el equipo que tengo hasta el momento para traer más contenido de calidad. Además, que como nadie nos patrocina sería de gran ayuda para el canal su apoyo. Con esto dicho, espero a alguno se una y disfrute de los geniales beneficios que tiene ser miembro como por ejemplo ser mencionado en cada video del canal. Sin más nada que decir, empecemos. Mientras todos se encontraban ocupados con sus vidas diarias, nuestro valiente prota llamado Sunwo salió exhausto de un autobús lleno de personas. Agotado por su largo viaje, a diario tenía que soportar ese arduo trayecto para poder llegar a la universidad. Su amigo Han se burlaba de él, señalando que el prota había completado su arduo servicio militar como sargento de reserva de las fuerzas especiales, pero ahora parecía incapaz de aguantar dos horas de viaje en autobús. Sunwo en respuesta le recordó a Han que él ni siquiera había completado su servicio militar debido a una chica llamada Minjong. Tras escuchar este insulto, Han quedó en silencio y ambos se encaminaron juntos hacia su clase. En el camino, el prota sintió cierta incomodidad por el silencio de su amigo y le preguntó si estaba llorando. Han señaló hacia el cielo en lo alto del edificio de la biblioteca y le dijo a Sunwo que había visto un mensaje en el cielo que decía descargando monstruos, pero que el mensaje había desaparecido al alcanzar el 100% del tiempo. El prota creyó que Han estaba triste por su exnovia y estaba imaginando cosas en el cielo debido a que pasaba la mayor parte de su tiempo jugando videojuegos. Sunwo le instó a Han a volver a la realidad y ambos se dirigieron a sus respectivas clases. Durante las conferencias, el prota se sentía algo mareado y le costaba mantenerse despierto. De repente, se produjo un apagón lo que provoca un poco de caos en el aula. Apareció un mensaje del sistema frente a todos en la clase, instándole a elegir una clase o trabajo que les ayudaría en el apocalipsis. Luego se inició un temporizador de 15 segundos y aparecieron distintas cartas de habilidad con estrellas frente a cada clase. Algunos estudiantes entraron en pánico y pidieron a los otros que no eligieran nada, pues podría ser peligroso. Sunwo se mostró escéptico y pensó que no elegir una carta en los 15 segundos sería aún más peligroso. Intentó seleccionar una carta de guerrero con dos estrellas, pero un niño gordo llamado Min Sun la eligió antes que él, y una espada apareció en su mano. El prota se puso algo nervioso y eligió al azar una carta con la mayor cantidad de estrellas. La carta que eligió pertenecía a la clase Nigromante, una carta de 5 estrellas y la habilidad de la carta ingresó en él justo después de que el temporizador llegara a cero. Sunwo y el niño gordo fueron los únicos que eligieron una carta. Min Su quedó asombrado por su nueva espada. Después de un rato, un estudiante entró corriendo en el aula con un pequeño monstruo parecido a un duende en la espalda, clavándole un cuchillo en el hombro repetidamente mientras él pedía ayuda a gritos. Continuó suplicando ayuda hasta que el duende lo mató sin piedad. Todos empezaron a huir del duende, dejando al prota al frente, pues creían que era su turno. A continuación, algunos estudiantes le pidieron a Min Su que hiciera algo, ya que era el único con una espada en el salón. Pero este chico era un cobarde y no se adoptó lo suficientemente rápido a la situación. Sunwo también pensó que depender de Min Su era inútil y que debía salir de esa situación por sí mismo. El duende se abalanzó sobre el prota con su pequeña daga y él comprendió que acabaría como el chico anterior si era atrapado. Con esto en mente, se giró y pateó al duende con todas sus fuerzas, enviándolo hacia atrás. Sunwo se dio cuenta de que el duende apenas pesaba 30 libras y que podía derrotarlo fácilmente. Agarró una silla y golpeó la cabeza del duende con todas sus fuerzas, logrando derrotarlo. El sistema le otorgó 10 monedas de oro por ello. Todos quedaron impactados tras presenciar esta escena. El prota se adaptó rápidamente a la situación y comprendió que el mundo, al parecer, se había vuelto como un videojuego. Mientras intentaba asimilar las cosas, apareció un mensaje del asistente que le informaba que podía comandar a los muertos bajo su autoridad. Tocó la opción del esqueleto del duende en su lista de comandos y el duende muerto detrás de él se reanimó como un esqueleto. En ese entonces comprendió que su clase nigromante le permitía invocar seres no muertos. Dos duendes más entraron corriendo en el aula y Sunwo le ordenó a su esqueleto no muerto que los matara. El esqueleto se lanzó sobre uno de los duendes y lo apuñaló en el hombro, pero la herida no fue lo suficientemente profunda y el esqueleto fue empujado hacia atrás. Ambos duendes se abalanzaron sobre el esqueleto y comenzaron a romper sus huesos uno a uno. El prota se dio cuenta de que necesitaba ayudar a su esqueleto y deshacerse de esos dos duendes era fácil, pero necesitaba un arma adecuada. Le pidió a Min Sun su espada, pero este siendo un cobarde se negó. Sunwan pensó que era bastante patético y le pidió que entonces se la metiera por él, digo, y le pidió que entonces usara la espada para pelar papas. Luego cogió otra silla y la arrojó hacia los dos duendes que estaban atacando a su esqueleto. Los duendes fueron lanzados hacia atrás por la silla y el esqueleto no muerto aprovechó la oportunidad para acabar con ellos utilizando su cuchillo. El prota recibió 20 monedas de oro por derrotar a ambos duendes. Después de terminar la pelea, Sunwan recibió otro mensaje del sistema que le informaba que había alcanzado el límite máximo de birros bajo su autoridad. Sus compañeros de clase le preguntaron qué había hecho, pero él tampoco tenía idea de los eventos que estaban ocurriendo. Otros estudiantes creían que lo mismo estaba sucediendo en todo el campus, pues podían escuchar las voces de otras personas mientras gritaban. Cuando el prota abrió las cortinas de las ventanas, vieron que había fuego por todas partes en la ciudad. Algunos estudiantes decidieron que necesitaban abandonar el campus si querían sobrevivir. Mientras se dirigían al pasillo, más duendes los persiguieron, pero todos fueron sometidos por los esqueletos no muertos de Sunwo. Mientras los esqueletos del prota luchaban contra los duendes, él le pidió a los demás estudiantes que huyeran mientras ellos contenían a los duendes. El prota también se dio cuenta de que este mundo ahora funcionaba como un juego y que podía volverse más fuerte si seguían matando duendes y subiendo de nivel. Mientras tanto, uno de los esqueletos fue derrotado y su cabeza voló cerca de él. Afortunadamente, los duendes estaban exhaustos y los otros dos esqueletos del prota lograron matarlos, lo que le otorgó a Sunwo 20 monedas de oro y un nivel más. Ahora estaba en el nivel 2 y tenía acceso a su ventana de estado. Aparecieron 5 cartas de habilidad aleatoria frente a él y podía elegir una como regalo de nivel. Él decidió elegir una carta que aumentaba su máximo número de esbirros en uno. Ahora podría controlar hasta 4 esqueletos no muertos al mismo tiempo, aunque había agotado la mayor parte de su mana al invocar tantos esqueletos. El prota miró por la ventana y parecía que la situación fuera del campus era peor que dentro. Bajó las escaleras junto con los esqueletos, pero al ir bajando, Han venía subiendo y se asustó al toparse cara a cara con uno de ellos, procediendo a apuñalarlo en la cabeza. El prota le pidió que se calmara que los pequeños venían con él. Han se alivió de ver que Sunwo estaba vivo y este procedió a explicarle que esos esqueletos eran parte de su habilidad, preguntando también qué clase había elegido Han. Y él respondió que había elegido a la clase de ladrón, que tenía una sola estrella. Ambos continuaron bajando las escaleras junto con los esqueletos, pero de repente aparece un mensaje que dice que Han recibió un efecto de sinergia de armas. Resulta que si 5 miembros de un grupo tienen equipado una daga, recibirán un 10% de probabilidad de golpe fatal y 10 monedas de oros adicionales. Mientras bajaban las escaleras con los esqueletos, se encuentran con otro grupo de duendes y entre ellos hay un jefe duende. Los duendes se ven afectados por una habilidad llamada Aroma de Muerte, que debilita sus estadísticas en un 30%. Esta habilidad se activa automáticamente cuando hay 4 o 5 esqueletos presentes en un grupo. Los esqueletos empiezan a atacar a los duendes, pero el jefe de los mismos activa una habilidad llamada Berserker salvaje, lo que fortalece a todos los duendes bajo su mando. Los pequeños monstruos se vuelven más poderosos y comienzan a repeler a los esqueletos. El prota luego de analizar la situación se da cuenta de que están siendo repelidos debido a la habilidad del jefe duende, así que ordena a uno de los esqueletos que le corte el brazo al jefe, quien está usando la habilidad Berserker. El esqueleto logra cortar el brazo del jefe, debilitando a los duendes, lo que aprovechan los esqueletos para derrotarlo fácilmente. El jefe duende se enfurece demasiado, pero es fácilmente eliminado por los esqueletos quienes trabajan en equipo. Al terminar, el prota recibe una lanza tosca de una mano y el bracelete del jefe de los duendes, que este está usando para activar la habilidad de Berserker. Se pone un poco feliz y elogia a uno de sus esqueletos, quien comienza a hacerle ruidos extraños y espeluznante con sus huesos, asustando a los chicos. Cuando llegan a la entrada del campus, ven a muchos sobrevivientes. El prota ordena a los esqueletos que se escondan en la sala de copias, ya que la gente se asustará al verlos. La situación en la entrada no se ve bien, están encerrados dentro del campus y no pueden salir. Mientras un go intenta dirigirse hacia afuera, usando la puerta principal, es detenido por uno de los miembros del consejo estudiantil, Jin Sung, quien antes era famoso por ser un matón y acosador. Les dice que es un maestro del escudo con dos estrellas y que ha matado a uno de los duendes. Además, explica que todos los que tengan un arma deben trabajar juntos para defender a los otros estudiantes. Min Su corre hacia Jin Suk y reporta que escuchó un débil sonido de duendes cerca de la entrada. Jin Suk ordena a los estudiantes que entren al café para que él y los demás con habilidades puedan protegerlos. El prota le dice a Han que se acerque a la entrada de la puerta. Ven un mensaje en la entrada que dice que la puerta de la entrada ha sido sellada por una fuerza mágica, y necesitan derrotar al jefe monstruo en 2 horas y 11 minutos. Si no logran derrotar al monstruo dentro de ese tiempo establecido, los monstruos dentro del edificio se volverán aún más fuertes. El prota sabe lo que debe hacer a continuación, pero es detenido por Jin Suk, quien quiere que contengan a los monstruos allí hasta que llegue el apoyo. Sung Wo le dice a Jin Suk que lo mismo podría estar pasando en todo el país, y que esperar un equipo de rescate es inútil. Pero Jin Suk refuta diciendo que el ejército coreano es más fuerte que los monstruos. El prota se cansa de esto y comienza a dirigirse hacia las escaleras, pero es detenido por un grupo de 5 duendes que se acercan. El prota ordena a sus esqueletos que salgan. Después de ver a los esqueletos, todos se asustan porque piensan que los esqueletos son parte de los monstruos, pero el prota les dice que no necesitan tener miedo, porque los esqueletos pertenecen a su clase, y que él es más fuerte que el idiota de Jin Suk. Los duendes se asustan por la habilidad de aroma de muerte de los esqueletos, lo que reduce sus estadísticas en un 30%. Sung Wo ordena a los esqueletos que comiencen la caza, y los esqueletos comienzan a atacar a los duendes. El prota los ayuda con su lanza. Dos duendes intentan huir, pero Sung Wo ordena a los esqueletos que bloqueen su camino. El prota está luchando para mostrar a los demás que derrotarlos no es imposible, para persuadirlos así a unirse a él a la casa del jefe. Cuando un duende se asesinó por un esqueleto, el otro intenta huir. El prota al verlo, lanza su arma atravesando la espalda del duende. Todos en la sala se emocionan al ver al chico ganar la pelea. Sung Wo recibe un boleto de ruleta del sistema por matar a 20 monstruos, y es la persona número 34 en completar ese logro, lo que aumentará su rango a un estado infinito. Alaba a sus esqueletos por su buen trabajo, y vuelven a hacer esos extraños ruidos con sus huesos que asustan a los chicos. El prota luego se dirige al café para decirle a todos que no llegarán refuerzos, y que serán asesinados por monstruos más fuertes si no encuentran y matan al jefe monstruo en todo el tiempo dado. Uno de los estudiantes le dice a Sung Wo que vio al jefe monstruo en la azotea, y que mató a su profesor. Ahora sabe cuál es su próximo destino, pero nadie se presenta para unirse al grupo. Incluso su amigo Han quiere quedarse atrás, pero él lo obliga a ir con él porque necesita el aumento de fuerza de la daga para sus esqueletos. Una chica de 23 años llamada Hisu Jong se presenta, tiene una clase de 3 estrellas llamada Cazadora de Tigres. El prota le pide a Hinsu que se una a ellos, pero él es un cobarde y pone una excusa para quedarse atrás y proteger a los demás estudiantes. El prota y su grupo comienzan a dirigirse hacia la azotea, encontrándose con algunos duendes en las escaleras. Él se adelanta con los esqueletos al frente para pelear con los duendes, mientras Hisu se encarga de los duendes que vienen por detrás con su gran y rápida habilidad con la espada. El prota y Han quedan impresionados por su habilidad. En los pisos superiores se encuentran con el profesor Juan herido. El profesor Juan le dice a Sung Wo que la mayoría de los estudiantes están muertos porque intentaron ir a la azotea siguiendo las instrucciones del manual de evacuación de emergencia, pero se encontraron con el jefe monstruo y la mayoría de ellos fueron asesinados. El profe le instruye al prota que nunca vaya hacia la azotea y estas resultan ser sus últimas palabras. Luego de eso, el chico recibe una nueva misión exclusiva después de ver la muerte de su profesor, que dice que puede aplacar el rencor de los muertos derrotando al jefe monstruo dentro del límite de tiempo establecido y esta elección afectará un poco su destino. Él, muy decidido, se dirige hacia la azotea para luchar contra el jefe por sus compañeros. Al llegar a la azotea, ven que está en un estado terrible. Los duendes saquean todo lo valioso de los cuerpos de los estudiantes muertos. Esto enfurece más a Sung Wo quien usa su habilidad de brazalete berserker para aumentar las estadísticas de sus esqueletos y así comienza una batalla muerta en la azotea. Al ver a todos luchando, Han se emociona y lanza su agua golpeando la cabeza de un duende obteniendo su primera muerte. Esto lo anima aún más y se siente como un personaje de Ho-Ho. Después se activa el efecto de aroma a muerte de los esqueletos haciendo que los duendes sobrevivientes se asusten y huyan hacia su jefe, el capitán de los duendes, el cual al verlo retroceder suelta un gran rugido. Al escuchar el rugido del capitán de los duendes, la moral de estos aumenta y vuelven a atacar al grupo del prota. Sin embargo, los esqueletos siguen siendo superiores a los duendes. Por otro lado, el capitán duende comienza a aplastar uno por uno a los esqueletos. Al prota ver esto, convierte más cadáveres en esqueletos, pero esto hace agotar su maná. Han lanza dos cuchillos al prota, pero este los bloquea con su hombro. Este ataque provoca que se enfurezca aún más el jefe, quien se abalanza hacia Han. Los esqueletos intentan protegerlo, pero dos de ellos son fácilmente derrotados de un solo golpe al jefe. Uno de ellos sobrevive y logra aceptar un golpe, pero no causó mucho daño. Mientras el jefe se ocupa del último esqueleto, en ese momento, Hissu aprovecha la oportunidad y hiera al jefe con su espada. El prota, al ver esto, empieza a pelear de una manera más estratégica. Usando a sus esqueletos como señuelo, se ubica bien y arroja su lanza hacia el jefe cortándole la mejilla. El jefe grita de dolor y más agitado que antes empieza a destruir algunos esqueletos del prota, quien apenas tiene suficiente maná para invocar a un último esqueleto. Sunguo ve una espada atrapada entre los escombros, y ahora sabe que necesita terminar esto rápidamente o morirán. El prota recoge la espada y ordena a sus dos esqueletos que ataquen al jefe. El jefe se enfrenta a ambos esqueletos, logrando derrotarlo fácilmente. Pero en eso, una espada vuela por encima de él, espada que el tercer esqueleto toma en el aire mientras saltaba hacia el jefe con la intención de atacarlo. Sin embargo, el jefe logra bloquear su ataque. Resulta que había sido Sunguo quien había lanzado una espada hacia el esqueletico. Sin estarlo buscando, activaron un efecto de sinergia de armas. Ya que ahora el prota, Jissu y su esqueletico tienen una espada, se activó la sinergia de espadas. Este efecto reduce el peso de las espadas en un 50%, y aumenta la velocidad de ataque en un 10%. Aprovechando esto, el prota se lanza hacia el jefe mientras en una mano sostiene la espada y con la otra una silla. Los demás miembros del grupo también comienzan a atacar al jefe. Han logra golpear el brazo de este con una de sus dagas. Sunguo ordena a su último esqueleto que se sacrifique atacando al jefe. Este esqueleto fue el primero que ayudó al prota a pelear, lo que causa un poco de sentimientos, pero no hay tiempo de lloros. El pequeño sorprende al prota al decapitar al jefe de un solo golpe con la espada. Al hacer esto, reciben 255 monedas de oro por derrotar al capitán de los duendes. El prota sube de nivel y ahora es nivel 3. El esqueleto también absorbió el maná del capitán de los duendes, lo que mejoró su clase. Ahora es un goblin de élite nivel 2, y tiene un atributo de comandante. Sunguo cree que su atributo de comandante será útil cuando tengan más esqueletos. Han sube de nivel a 2, y Jissu sube de nivel a 3. Todos reciben opciones para elegir una carta al azar. El prota elige una carta y obtiene una habilidad básica para crear armas a partir de huesos. Esta habilidad cuesta 10 de maná y puede crear espadas, garrotes, lanzas y arco utilizando los huesos de los cadáveres. Debido a que Sunguo completó su misión exclusiva de vengar a su profesor y compañeros, recibe una recompensa exclusiva. Y además, el sistema le dice que el destino ha sido ligeramente alterado. El número máximo de sus secuaces ha aumentado en 1, y ahora puede invocar hasta 5 animalitos. Han recibe una capucha como recompensa, lo que aumenta la probabilidad de ocultarse los monstruos en un 50%. Puede usar esta capucha para huir más fácilmente a los monstruos, pero él dice que como ahora sabe luchar, la usará para enfrentarse a los monstruos. Jissu recibe una piedra de afilar de fuego. Si afila su espada con ella, hay una posibilidad de que su espada se encienda durante un ataque, causando más daño al enemigo. El prota le dice que pueden poner a prueba sus habilidades más tarde, ya que necesitan volver a la entrada. Volviendo con Jissuk, este está enfadado con todos porque dicen que Jissuk debería haber subido junto con el prota. Enfadado, comienza a decir que el prota es un idiota y que seguramente ya está muerto. De repente, aparecen esqueletos detrás de Jissuk, provocando que este se asuste. El prota sin más espera se dirige hacia la entrada y esta se abre después de que la toca. También le dice a Jinsuk que es muy patético. Afuera, Sungo les pide a los estudiantes que lo sigan. Hay cadáveres por todas partes, lo que hace que el prota piense que los duendes hicieron eso. Han ha visto a un grupo de sobrevivientes en el camino. El prota de una se percata de que estas personas han luchado y han sobrevivido contra los duendes, lo que los hace tener algo de experiencia en este campo. Jinsuk reconoce al líder de este grupo de sobrevivientes. Su nombre es Daesuk Park y también es el presidente del consejo estudiantil, o al menos lo era. Daesun le dice a los estudiantes que, al igual que el prota, ellos también han luchado y sobrevivido contra los duendes, y puede garantizar su seguridad si se unen a él. Sin embargo, parece que tiene motivos ocultos al reunir más gente para su grupo. Él les dice a los chicos del prota que también pueden unirse a él si destruyen a todos los monstruos que él controla usando su clase, porque él piensa que son espeluznantes y que pueden representar una amenaza para otros sobrevivientes. Sin embargo, Hizu interviene y le dice a Daesun que está lleno de mentiras y que en ningún momento han siquiera pensado en unirse a su grupo. También les cuenta a todos que Daesun es un hipócrita y que malversó las cuotas de las membresías estudiantiles durante el último festival al fabricar recibos falsos de una empresa ficticia. Además, le dice que ella fue quien lo denunció en el sitio web de la universidad. Daesun se avergüenza al escuchar esto y Hizu se marcha junto con los miembros de su grupo. Después de un tiempo, Hizu comienza a contar más detalles acerca de los miembros del grupo del consejo estudiantil. Resulta que Daesun era un niño rico y con sentido que solía aprovecharse de las chicas. Algunas de sus amigas también fueron abusadas por él, por eso ella conocía su verdadera naturaleza. Han se enfurece al escuchar sobre la verdadera naturaleza de Daesun. El prota luego sugiere que tomen el camino por la colina para escapar del campus, ya que habrá menos monstruos allí debido a la baja actividad humana en esa zona. A lo largo de su camino avistan un orco que es aún más grande que el jefe de los goblins. Después de detectarlos, el orco emite un grito fuerte y se lanza hacia el grupo para atacarlos. El prota está un poco emocionado porque ha encontrado un nuevo esqueleto para su ejército. El orco resulta ser bastante fuerte y está a punto de golpear a Hizu, pero un esqueleto duende recibe el golpe en lugar de ella y perece en el acto. El esqueleto guerrero de un solo brazo ataca al orco y este recibe un gran daño masivo, debido al efecto de los 88 puntos de daño de la espada de un solo brazo del guerrero. El grupo huye al bosque y utilizan a los esqueletos del prota como cebo para el jefe. Cuando el orco está en el bosque, es atacado por cuchillos voladores que Han y los esqueletos lanzan. El orco logra esquivar algunos cuchillos y aplasta algunos esqueletos. Sin embargo, hay muchos cadáveres de goblins alrededor y Sun Wo podría crear más esqueletos una y otra vez hasta que se quede sin maná. Dos esqueletos sujetan los brazos del orco, mientras que el prota y Hizu se lanzan a por el orco logrando cortarle una pierna y uno de sus brazos. Esto lo aprovecha el esqueleto guerrero quien lo remata clavándole la espada en el cuello. Al acabar la pelea, el grupo del prota recibe 110 monedas de oro por derrotar a un líder de patrulla orco. Los líderes de patrulla orco son un poco más fuertes que los orcos normales. El prota intenta convertir al orco en un oso esqueleto, pero no puede hacerlo debido a su bajo nivel de invocación. Luego de un rato, los puntos de maná del prota se recuperan, así que utilizan su habilidad de producción de arma y huesos sobre el líder orco muerto para forjar algunos garrotes óseos de bajo nivel. Equipa a sus esqueletos con los garrotes para lograr una sinergia de 5 miembros con el mismo arma y así obtener bonificaciones adicionales. Le da la espada del guerrero esqueleto de un solo brazo a Han y le dice que se la devuelva en caso de ser necesario. Cuando llegan a la entrada, ven nuevamente un mensaje que dice que necesitan derrotar al monstruo jefe en un plazo de 8 horas y si no lo logran, los monstruos en el área se volverán aún más fuertes. Delante de ellos aparece un mensaje que dice que la unidad de orcos ha comenzado su casa y necesitan elegir un lugar adecuado para enfrentarlos. Los orcos principalmente usan su sentido del olfato para rastrear a su presa, lo que significa que cuanto más personas hayan en un grupo, más fuerte será la unidad de orcos enviada para deshacerse de ellos. El grupo del prota parece estar un poco más seguro porque son solo 3 miembros y recibirán menos desafíos en comparación con el grupo de Daenzun. De repente comienzan a escuchar gritos del grupo que estaba con Daenzun. Parece que han captado la atención de los orcos debido a su gran número de sobrevivientes. También ha comenzado el primer ataque al grupo de Sunwo y parece que solo necesitan ocuparse de 5 orcos. Pronto avistan a los 5 orcos que parecen estar buscándolos. El prota tiene una idea y esta es tenderle una trampa usando los coches abandonados y sus esqueletos. Cuando los orcos se acercan a los coches, Han comienza a hablarse de ellos llamando a los codiciosos cerdos bastardos. Los orcos se enfurecen y empiezan a correr hacia él. Una vez que los orcos están cerca de los coches abandonados, los esqueletos los atacan sorpresivamente con sus garrotes y los noquean debido al efecto de sinergia de los garrotes. Luego acaban fácilmente con los orcos noqueados. El sistema procede a informarles que recibieron un total de 230 monedas de oro por matar a los 5 orcos cazadores y también reciben una recompensa adicional de 100 monedas de oro por matar la primera oleada de orcos cazadores. El prota sube nivel al nivel 4 y elige una carta al azar que aumenta su número máximo de esqueletos en 2. Ahora puede tener un total de 7 secuaces al mismo tiempo. Sin embargo, la capacidad de maná de Sungwoo sigue siendo de solo 50. Han también ha recibido una habilidad de apuñalamiento de alta velocidad que solo puede usar con su daga. Heesu eligió una carta de fuerza y ganó 2 puntos estadísticas sintiéndose un poco más fuerte que antes. El prota le pide a Han que devuelva la espada al esqueleto guerrero de un solo brazo ya que ahora Han necesita utilizar el puñal para aprovechar al máximo su habilidad. En el camino ven a 7 orcos atacando un autobús. Las personas dentro del autobús están defendiéndose con una lanza pero no pueden contener a los orcos durante mucho tiempo. Heesu sugiere que ataquen a los orcos por el frente mientras que las personas del autobús los atacan por detrás. El prota duda de si las personas dentro del autobús cooperarán con ellos así que sugiere un nuevo plan. Dentro del autobús, dos personas, una con lanza y otra con escudo están haciendo todo lo posible para repeler a los orcos pero parecen muy asustados por la presión que les genera saber que morirán pronto. De repente, un coche con esqueletos se estrella contra los orcos y los esqueletos comienzan a masacrar a los pobrecitos cerdos. Los supervivientes dentro del autobús los confunden con monstruos peores que los orcos pero se calman luego de que ven a Han golpeando la puerta del autobús y diciéndoles que se tranquilicen. Tiempo más tarde, el hombre de la lanza le dice al grupo del prota que hay una máquina que pueden usar para comprar objetos con el oro que han obtenido al matar a los monstruos. Es básicamente una tienda de rango E y cuando Zungo la enciende, tiene tres opciones de ruleta bronce, plata y oro. Han dice que solo tiene 360 de oro y Hisu dice que ya tiene 584 por lo que solo pueden optar por la opción de bronce. El prota tiene 1552 de oro y puede intentar la ruleta de plata pero se percata de que también tiene un boleto de ruleta de rango ilimitado que recibió al principio en el vestíbulo del edificio universitario. El prota toca la opción de la ruleta de oro y ésta empieza a girar obtiene el primer puesto debido a su suerte o al guión lo que le otorga un objeto de clase legendaria llamada lágrima del espíritu oceánico lo que aumenta el maná del prota a un 200 y aumenta la velocidad de recuperación de maná en un 200%. El chico se muestra bastante feliz después de recibir a este objeto ya que puede invocar muchos secuaces una y otra vez si hay suficientes cadáveres presentes. El prota hace girar la ruleta de plata usando sus 1000 de oro y recibe un objeto de segundo puesto el escudo vanguardista. Hisu recibe una espada de segundo puesto en la ruleta de bronce llamada líder de fuerza de expedición. Mientras tanto Han recibe un paquete de pociones de rango C algo que lo deprime un poco. Ellos se percatan de que al parecer el grupo de Dansun todavía estaba luchando en el campo deportivo. El prota decide que van a ayudarlos pero esta vez usando un autobús en lugar de un coche. Los estudiantes normales están siendo masacrados por los orcos mientras Dansun y sus otros amigos con habilidades están tratando de escapar y sobrevivir a los orcos por sí mismos. El autobús llega al campo deportivo y se estrella contra algunos orcos. Kune, el hombre de la lanza quien está conduciendo el autobús se encuentra muy contento porque está recibiendo mucho oro por matar a los orcos atropellados. Mientras tanto Han y los esqueletos también se están deshaciendo de los orcos lanzándoles cuchillos estratégicamente. El autobús se detiene cerca a los supervivientes y Zungo les dice a todos que suban al autobús. Hizu ataca a un orco pero este logra bloquear el ataque. Aunque el orco se prendió fuego luego debido a los efectos de la piedra de afilar que había recibido la chica al derrotar al primer jefe del edificio del campus. Los orcos restantes son fácilmente asesinados por el prota y sus secuaces. Después de terminar la batalla, Dansun y sus amigos con habilidades intentan subir al autobús pero el prota los detiene. El prota sabía que estaban tratando de escapar usando a los otros estudiantes como carnada. Esto lo enfureció bastante, pero su conversación se detiene cuando escuchan un rugido y reciben una notificación de que el rey de los orcos está enfurecido por la casa fallida. El prota se asusta un poco y después de escuchar el rugido sabe que necesita tanta ayuda como pueda para derrotar al jefe de estos. El prota le dice al grupo de Dansun que puede unirse a ellos si están dispuestos a escuchar sus órdenes. Dansun deja de lado el orgullo y está a punto de entrar al autobús, pero a Sungwoo antes le chiste que Dansun le entregue su cota de maya si quiere subir con ellos. Dansun pregunta cómo puede protegerse sin la cota de maya, a lo que el prota responde que lo protegerá y que este es un pequeño precio que debe pagar por su protección. El prota ahora está en el nivel 5 y puede convocar monstruos de nivel medio como los orcos. La carta de habilidad que eligió el prota le permite convocar a 2 secuaces más, por lo que ahora puede convocar hasta 9 secuaces. El chico le entrega la cota de maya al esqueleto guerrero de un solo brazo, pero parece que le queda muy grande y no podrá luchar si la tiene puesta. El esqueleto de un solo brazo es el secuaz más antiguo del prota y ya que tiene un solo brazo le dio el apodo de derechito, porque obviamente solo tiene un brazo derecho. Mientras Sungwoo le quita la cota de maya derechito, Han le dice que cree que necesitan otro autobús si quieren seguir rescatando más supervivientes. El prota dice que no es necesario, y les dice a los supervivientes que pronto se enfrentarán en combate con los orcos porque el jefe de los orcos está enfadado y ha decidido librar una guerra contra todos los humanos, a diferencia de antes que solo atacaba en oleadas. Uno de los supervivientes interrumpe al prota y comenta que antes había visto a más de 100 orcos en el gimnasio, esto asusta a los supervivientes lo que provoca que reciban una penalización porque la mayoría de ellos han perdido la voluntad de luchar después de escuchar esto. Sin embargo, el prota está seguro de que quedan menos de 100 orcos porque ya han matado a muchos de ellos. Les dice a todos que él va a luchar contra los orcos solo, lo cual hace que Daenzun y sus amigos se vuelvan más arrogantes al escucharlo. Piensan que el prota ha tenido suerte hasta ahora y que pronto cavará su propia tumba. El prota les dice que incluso si se agrupan no les serán útiles porque la mayoría de los supervivientes son más débiles que sus esqueletos. También les aclara que sus compañeros son muy útiles, pero las cosas se pondrán más peligrosas, por lo que no quiere llevarlos consigo. Esto hace que Hisu piense que Zungo tiene una mente muy irracional, pero que esta vez está siendo un poco imprudente. Después de escoltar a los supervivientes a un edificio seguro, el prota se dirige hacia su próximo destino junto con sus secuaces. Los miembros de su grupo lo observan desde el autobús y se apresurarán con él si algo le sucede al prota en el campo deportivo. El chico se encuentra cara a cara con un gran número de orcos y entre ellos divisa a un orco pelirrojo enfurecido que es quien los comanda. Zungo cree que es un jefe de nivel medio. El orco pelirrojo ordena a los otros orcos que ataquen al chico. El prota se dirige hacia una pequeña escalera donde él y sus secuaces se posicionan. Solo hay una estrecha escalera por la que los orcos pueden atacarlo, lo que le facilita la defensa de su posición. Los orcos comienzan a acercarse a las escaleras, lo que hace que el prota use la habilidad de berserk, lo que les da a sus secuaces un aumento del ataque 10% y un aumento de velocidad del 20% durante 10 minutos. Los esqueletos comienzan a lanzar cuchillos hacia los orcos acercando a muchos los cuales comienzan a caer como moscas. El orco pelirrojo bloquea los cuchillos y el prota le ordena a sus esqueletos que comiencen a atacar usando sus armas de hueso, pero son fácilmente abrumados por los orcos. El esqueleto de un solo brazo se enfurece al ver como sus amigos esqueletos son diezmados pensando en atacar, pero el prota le dice que todavía no es su turno. El chico procede a resucitar a los orcos muertos en lugar de los esqueletos caídos, también recibe un aumento de sinergia de armas porque hay más de 5 orcos con el mismo tipo de hacha en el grupo. Los orcos esqueletos comienzan a diezmar a los orcos normales, incluso si algunos orcos esqueletos caen son resucitados para ocupar su lugar y ni siquiera se cansan como los orcos normales. El prota sabe que esta es la forma correcta de utilizar su clase de nigromante. Los supervivientes que observan desde las ventanas del edificio están asombrados después de presenciar la matanza de orcos por parte de Sunwo. Los miembros del grupo del prota que están en el autobús también están bastante felices después de ver cómo se deshace de los orcos. Mientras tanto, el prota está impresionado por su nuevo objeto legendario, el nivel de espíritu marino, que aumenta su maná en 200 y su regeneración de maná en un 200%. Los orcos restantes aún se mantienen firmes, por lo que Sunwo ordena Derechito que se una a la pelea. Derechito se encarga de los orcos restantes en unos pocos segundos, haciendo que el prota reciba un nuevo boleto de la ruleta por matar a 100 monstruos. También resulta que es la persona número 21 en completar ese logro, y su rango también aumentará al estado infinito, que solo está limitado a 100 personas. El prota ve como algunos tontos están cruzando en un autobús hacia la puerta principal, y como no podía ser nadie más, es el grupo del presidente escolar Dane Sung quienes están siendo secuestrados y torturados por los orcos. El prota se dirige hacia su dirección para salvarlos, y otras personas que tienen habilidades que lo estaban observando se emocionan y comienzan a seguirlo. Sunwo ingresa al edificio donde los orcos tienen cautivo al grupo de Dane Sung, y allí se encuentran un orco chamán que parece ser el nuevo jefe. También hay muchos cadáveres de otros monstruos presentes. El prota le dice a todos que estén preparados, pero la situación de Dane Sung y sus secuaces no se ve bien. Dane Sung le ruega al prota que lo salve, pero el prota responde que hará todo lo posible aunque no promete nada, ya que ellos mismos se metieron en esa situación en primer lugar. Cuando el grupo del prota se lanza contra los orcos, estos comienzan a matar a los miembros del grupo del presidente estudiantil como parte de un ritual para potenciar al jefe monstruo. El grupo de Sunwo se detiene al ver esta escena tan cruel. El jefe obtiene un aumento de poder después del sacrificio y usa una habilidad llamada respiración del abismo sobre el grupo del prota, haciendo que todos caigan en un estado de confusión. Su maná empieza a disminuir a un ritmo más rápido. El jefe monstruo reforzado hace su aparición completa. Es un orco chamán oscuro. Han bebe una poción para curar su efecto de estado y le ofrece una al prota, pero Sunwo le dice que no, ya que no se está viendo afectado por la respiración del abismo del jefe. Por el contrario, su maná ha aumentado a 4000 debido a los efectos de la respiración del abismo, así que le dice a Han que le dé la poción a Jisoo. Luego de eso, nos muestran las estadísticas del prota que han aumentado temporalmente debido a la respiración del abismo y ahora puede invocar a 50 secuaces al mismo tiempo. El jefe no se esperaba que esto sucediera, mostrándose confundido por ello. Jisoo y Han se apresuran hacia el jefe, pero Sunwo los detiene, empezando a resucitar a todos los cadáveres dentro de la habitación del jefe. Al hacer esto con tantos cadáveres comienzan a ver cómo muchas de sus sinergias se activan debido a la gran cantidad de secuaces que poseen el mismo tipo de armas y otras muchas cosas más. El prota ahora rebosante de poder está listo para demostrar el verdadero poder de la muerte al jefe orco. El susodicho empieza a golpear a muchos esqueletos, pero es inútil porque siguen reviviendo. La forma física de Sunwo también ha cambiado temporalmente, y esto asusta mucho al jefe orco. El intenta escapar, pero las rutas están bloqueadas por los secuaces de Sun. El jefe hace su último intento por alcanzar al prota, pero derechito le corta la cabeza de un solo golpe. Esto hace que el prota reciba 1055 monedas por matar al jefe orco y también el rango derechito aumenta al nivel 3 después de matar al jefe orco. Su defensa y características de comandante también ha aumentado. Han señala un objeto que sale la boca del jefe. Es un objeto con atributo demoníaco y una vez aceptado el atributo demoníaco, se requieren muchos sacrificios para eliminarlo. El prota acepta el objeto porque no es muy diferente de su clase de micromante. Recibe un orbe de sangre del diablo de rango legendario. Este orbe otorga al usuario el atributo demoníaco que roba el maná del enemigo en un 2% durante la pelea, y si el enemigo se queda sin maná, comienza a absorber su fuerza vital. Luego de la pelea, el prota vuelve a su estado normal. Los efectos de respiración del abismo han desaparecido, lo que le había otorgado el aumento de poder temporal. Todos están felices cuando él sale y les comunica que ya han derrotado al jefe. Todos lo aclaman como un héroe. El sello en la puerta de la universidad procede a levantarse y un mensaje del sistema les dice que el tutorial ha terminado, por lo que ellos abandonan el campus. Aunque no sé ni para qué salieron de allí, si la situación afuera es la misma que en el campus, o tal vez peor. El lancero Keun del autobús le dice a Sung-Woo que hay dos autobuses disponibles y que puede llevarlos a una base militar cercana. Pero el chico inventa una excusa de que su casa está cerca para no seguir exponiéndose a los monstruos porque entre más personas, más difícil es sobrevivir. Todos los supervivientes que estaban presentes se van en el autobús. Los únicos que se quedan con el prota son Han su amigo y Hisu, quien les dice que se quedará con ellos porque su casa está muy lejos, en una pequeña isla o algo así. A lo que el prota no ve ningún problema. A quien si le dice algo es Han, a quien le dice que puede convertirse en uno de ellos si simplemente lo deja cortarle un brazo, para alcanzar la máxima sinergia con su esqueleto de un solo brazo. Obviamente lo dice en broma, o al menos eso creo. El lancero Keun quien conduce uno de los autobuses lo detiene porque nota algunos dragones que están acercándose al autobús. Estos monstruos toman el otro autobús que va en movimiento y matan a todos los que están dentro. El prota y sus amigos quienes se quedaron del autobús pueden ver claramente la escena. Esto hace que el prota les diga a sus compañeros que a partir de ahora ellos se volverán cazadores y que cada monstruo que encuentre lo destruirán para hacerse más fuerte, ya que si no hacen eso, su destino será el mismo que el de esas personas en el autobús. Con esto dicho y con el objetivo en mente, el prota y su grupo se preparan para comenzar su próxima cacería. Más tarde vemos a un goblin huyendo de algo, pero al llegar donde se escondían sus compañeros es asesinado. Los demás duendes intentan escapar pero el prota y sus secuaces llegan al lugar para exterminarlos. Luego de eso, Zungo sube nivel al nivel 6 y elige una carta que esta vez no es aleatoria y esta es de aumento de fuerza, lo que obviamente aumenta su fuerza y esto lo hace en 3 puntos. Afuera del recinto, Zungo se encuentra con Hisu quien acaba de matar a 9 duendes. El prota le pide a Han que recoja y guarde los puñales. Procede a comunicarle a sus compañeros que van a dejar de cazar duendes para cazar orcos, ya que otorgan muchos más puntos de experiencias y mejores recompensas. Con esto claro, empiezan la búsqueda aunque no se topan con ningún orco. En lugar de eso, se encuentran vehículos militares con soldados muertos a su alrededor. Aparentemente intentaron luchar usando palas. En el lugar hay un soldado sobreviviente quien se ve confundido de si son buenos o malos por los esqueletos del grupo de Zungo. Un miembro del grupo aclara su confusión. El soldado le cuenta a su superior el sargento King sobre el grupo. El sargento King está al parecer en una situación muy difícil, con una pierna herida y sin poder abandonar su vehículo. Él cuenta que fue atacado por un pequeño duende pero logró derrotarlo de alguna manera. Zungo pregunta por qué el ejército usa palas en lugares de sus armas de fuego, a lo que el sargento King responde que las armas de fuego ya no funcionan, por lo que el ejército está en malas condiciones. Han le pregunta a Zungo si puede darle una de sus pociones de curación al sargento, pero el prota piensa que regalar las cosas no es una buena elección. El sargento King le dice que tiene información que puede intercambiar por la poción. Les habla de lobos del tamaño de toros que han diezmado a escuadrones enteros del ejército. También menciona dos códigos QR azules que vio, uno en la estación de autobuses y el otro en el centro de transferencia del metro. Al escanear los códigos QR se instala una aplicación en los teléfonos de los jugadores y ya que todas las demás comunicaciones están caídas, esta es la única forma de comunicarse con otros supervivientes. Al escuchar esto, Zungo le entrega la poción de curación al sargento. El sargento King la toma y le dice que se reunirá con la unidad principal del ejército y que puede llevarlos con él, pero el prota piensa que no sería seguro. Como regalo de despedida, Zungo le advierte sobre los dragones que siguen a los vehículos en movimiento. El sargento King y el soldado se asustan pero agradecen a Zungo por la crucial información. Luego de eso, los dos grupos se separan. Zungo y su grupo llegan a la estación de autobuses y escanean el código QR que instala la aplicación en sus teléfonos. El prota hace clic en el anuncio oficial que indica que la app se había lanzado oficialmente ese día. La app les explica algunas cosas sobre las elecciones de clase. Comenta que en cada primera ronda de selección de clase se eligieron 2.970.000 jugadores y que de esos hay 1.300.000 todavía vivos. La segunda ronda de selección de cartas de esta clase se llevará a cabo en 3 días y el autor del mensaje al final le dice que espera que el rendimiento de la humanidad en la próxima ronda de selección de cartas sea mejor, o sea que espera que mucha más gente elija cartas. Zungo abre el tablero de mensajes de la app pero aún no hay publicaciones, ya que cuesta 1000 de oro hacer una publicación y 100 de oro para comentar en esa publicación. De repente aparece una publicación que revela que algunos jugadores han alcanzado el nivel 8 y están construyendo una zona segura en cada complejo del apartamento de la ciudad de Wansong. Dicho edificio se encuentra cerca de la ubicación de la casa de Han, según lo que él comenta. El prota sugiere que deberían dirigirse hacia allí para echar un vistazo, pero muestra cierto esceptismo ya que ellos están en el nivel 6 y los otros jugadores ya están en el nivel 8, algo un poco raro. Después de que Zungo y sus amigos emprendan camino hacia los apartamentos H, alguien borra la publicación y aparece un aviso que dice que el autor borró su publicación anterior por algún motivo. Luego vemos un vistazo al autor de la publicación y parece tener dientes largos y afilados como un pescado. Más tarde en la calle de la ciudad, un padre intenta proteger a su hija de los goblins usando un bate de béisbol. Pide ayuda pero nadie alrededor está para ayudarlos. Los goblins están a punto de atacar al padre y a su hija, pero una daga voladora golpea la cabeza de un goblin por detrás. Resulta que son los secuaces de Zungo quienes han llegado y terminan fácilmente con los duendes. Zungo les dice que los llevará a salvo a su casa, pero el padre le dice que su casa está cerca y solo habían salido a buscar comida porque ya no tenían. El prota comparte algo de comida con los sobrevivientes. Dos goblins restantes corren hacia un subterráneo. Los chicos planean seguirlo pero el padre les dice que no deberían entrar a ese lugar, ya que solía ser un bar karaoke pero escuchó que ahora algo más aterrador que esas criaturas verdes acecha allí abajo. Zungo le agradece por el consejo pero él ya está decidido a entrar. Al hacerlo un mensaje le da la bienvenida al santuario del slime anciano. Al segundo se encuentran con algunos slimes y cada que asesinan uno ganan 140 de oro. Estos slimes son corrosivos y disuelven el metal, pero no pueden derretir los huesos, lo que los convierte en enemigos naturales de los esqueletos de Zungo. De repente aparece el jefe de los slimes detrás de ellos y aplasta fácilmente a uno de los esqueletos orco del prota. El chico al ver esto, se prepara y ataca al slime jefe atravesándolo con una lanza de hueso básica. Zungo no puede invocar esqueletos porque solo hay huesos a su alrededor, pero aún así puede crear armas básicas de hueso con los esqueletos. Hisu tira un esqueleto hacia el jefe y el prota rápidamente crea dos lanzas de hueso con las que este perfora nuevamente al jefe slime. El jefe intenta matar a Zungo pero uno de los esqueletos orcos se interpone quedando atrapado en su lugar. Han jala hacia atrás al chico para evitar que lo alcance el ácido del jefe slime. El prota le dice al monstruo que cometió un gran error, ya que el esqueleto orco que se acaba de tragar llevaba consigo muchos huesos. Huesos que Zungo usa para crear lanzas que perforan al jefe, lo que los secuaces del jefe aprovechan para cortar el slime en pedazos para evitar que se regenere. Derechito es quien da el último ataque al jefe slime, eliminándolo. Debido a eso, el prota recibe 2255 de oro. Como el moco en el slime es un ácido extremadamente fuerte, Zungo ordena a sus secuaces que los recojan en botellas vacías que tal vez les pueda ser útil más adelante. El prota también obtiene un objeto raro como recompensa adicional y es el núcleo del slime anciano, que está cubierto por una gruesa cáscara y en su interior está compuesto por un ácido fuertemente concentrado capaz de disolver cualquier cosa. Es útil para disolver cosas o también lo puede usar para fusionar objetos. Mientras tanto, Han revisa un nuevo comentario en el tablero de mensajes. Parece que la situación en la publicación se ha vuelto más caótica. Cualquiera que llegue a los apartamentos H ve sus mensajes eliminados. Han se da cuenta que algo sospechoso está ocurriendo en ese apartamento y Zungo al parecer se hace una mínima idea de lo que realmente está sucediendo allí. Durante la noche, unos matones discuten su plan para matar a otros jugadores. Ellos dicen que si matan a un humano normal reciben 500 de oro y si matan a un jugador reciben mil veces el oro según el nivel del jugador. En el auto, un matón curpulento pregunta sobre la identidad de su verdadero jefe, a su jefe, el calvo. El calvo, muy asustado, le dice a sus compañeros que el jefe real de ellos es el asesino en serie conocido como el profesor rojo. También comenta que este sujeto le perdonó la vida porque quería que trabajara para él, ya que dice que como el mundo está cambiando, al parecer también siente que algo está cambiando dentro de él. Mientras tanto, de regreso a la mazmorra del slime, Zungo le pregunta a Han si pueden matar a una persona, ya que a partir de ahora las cosas se volverán aún más caóticas. Más tarde, esa misma noche vemos que el matón calvo recuerda su pasado, cuando se convirtió completamente en un secuaz de un señor vampiro después de que este lo mordiera. Al principio, era un vampiro de rango bajo, pero luego de matar y beberse la sangre de sus propios secuaces, evolucionó a un vampiro de alto rango. El profesor rojo, al verlo capaz que era el tipo, quedó bastante satisfecho y le encargó todo mientras regresaba. En el presente, el secuaz del vampiro calvo golpea la puerta del auto para informarle que ya les habían dicho que su nueva presa había llegado al lugar indicado. Según los comentarios en la app, habían tres personas esperando en el parque. Los malos se dirigen hacia el lugar enseguida, y al divisar a las tres personas, el vampiro calvo ordena a su secuaz que los atropelle. Aunque para su no grata sorpresa, los tres objetivos eran esqueletos de huesos disfrazados. Al ser destruidos, el prota aprovecha y los convierte en lanza de huesos que perforan el auto. Luego del ataque, Zungo golpea la ventana para sacar al vampiro del auto y lo tira hacia afuera. El vampiro calvo intenta intimidar a Zungo, pero este sin pensarlo, besele a una patada en la barbilla que lo manda muy lejos. El prota se pregunta sobre el número de personas que tienen arriba, a lo que el vampiro calvo responde transformándose en un vampiro completo y tratando de matar a Zungo. Pero este fue un gran error, ya que derechito reacciona rápidamente y le cortó una de sus manos. El secuaz del vampiro calvo al ver esto se asusta demasiado. Zungo le pregunta a su secuaz sobre el número de personas que hay arriba, y este le dice que hay 8 personas, pero cuando estaba a punto de revelar más información, el vampiro calvo lo decapita. Han y Hisu no pueden creer que el calvo haya matado a su propio aliado. Los huesos del brazo del vampiro se transforman en una cuchilla puntiaguda y comienza a beber sangre la cabeza de su secuaz, curándose después de beberla. Sus estadísticas también aumentan mucho, originalmente era un ninja de 3 estrellas, pero se convirtió en un vampiro de rango bajo después de que el profesor rojo le mordiera el cuello. Una vez que alguien se convierte en un vampiro, queda atrapado en el nivel 1 para siempre, pero ese no es un gran obstáculo, ya que si matan humanos en lugar de monstruos pueden absorber sus estadísticas al beber su sangre. El vampiro calvo altiva el modo berserker, lo que aumenta temporalmente todas sus estadísticas en un 20%, pero hay una gran penalización después de salir del modo berserker, viendo el portador reducir sus estadísticas normales en un 50% durante 10 horas. Zungo al verlo piensa que la clase del vampiro es aún más grotesca que su clase de nigromante. Zungo le dice a Han y a Hisu que se pongan detrás de él, y les ordena a sus secuaces que ataquen al vampiro. Sin embargo, el vampiro es muy rápido y logra esquivar todos los ataques de los esqueletos. Se dirige directamente hacia el prota, pero este bloquea su ataque con su escudo. Hisu aprovecha para atacarlo con sus espadas, pero el calvo las esquiva fácilmente y ambos comienzan a intercambiar un par de golpes. Han lanza dagas, pero el vampiro bloquea nuevamente. Han sigue lanzando dagas como una ametralladora, lo cual molesta al vampiro quien se ablanza sobre Han, pero derechito logra parar exitosamente su ataque. Intenta cortar el cuello al vampiro, pero este logra esquivarlo de alguna manera. Zungo llega desde atrás con su escudo, pero el vampiro destruye el escudo con un solo golpe. Ambos comienzan a intercambiar golpes mostrándonos que el vampiro estaba bastante confiado en este punto. Hisu intenta atacarlo sigilosamente por detrás con su espada encendida, pero el vampiro es demasiado rápido y logra esquivarlo. Aunque no tan rápido, ya que derechito estaba detrás de Hisu quien salta hacia el vampiro logrando cortarle el brazo. Zungo ordena a sus secuaces que ataquen al vampiro, pero llegan sus refuerzos a tiempo. Los matones que llegaron también comienzan a tener miedo al ver la verdadera forma de su jefe. El brazo del vampiro comienza a regenerarse, pero Hisu se lo corta nuevamente. Un esqueleto orco intenta atacar al vampiro, pero este lo aplasta, aunque esto solo era una carnada, ya que el prota le clava su espada a través de su esqueleto orco perforándole el cuello al vampiro y finalmente le corta la cabeza. El grupo de Zungo recibe 1000 de oro por matar a un jugador de nivel 1. Ahora Zungo sabe exactamente lo que está sucediendo en los apartamentos H. Estaban matando a otros jugadores por su oro y experiencia. Los secuaces del vampiro calvo quedan rodeados por los secuaces del prota. Zungo les ordena que suelten sus armas o los matan a todos. Los matones tienen miedo y dejan caer sus armas. Luego proceden a contarle al prota sobre su verdadero jefe, pero tienen información limitada sobre él y afirman que también esta fue la primera vez que vieron la verdadera forma de su jefe el calvo. Nuestro prota se da cuenta que el verdadero jefe de esta gente debería ser una clase de 5 estrellas o más, ya que puede convertir a otros jugadores en monstruos. Procede a preguntar a los matones cuántas personas han asesinado y uno de ellos dicen que han matado a 21 o 22 personas más o menos. Zungo al escuchar esto se enfurece y ordena a los secuaces que los maten a todos. Luego de hacerlo reciben un total de 5000 de oro por matar a todos. Obviamente Han y Hisu quedan sorprendidos al presenciar lo ocurrido. Esto lo nota el prota y les dice que si no los mataban ahora comenzarán a matar otras personas inocentes nuevamente. Han y Hisu asienten mostrándose de acuerdo con la decisión del prota. A la mañana siguiente alguien publica que las personas en el apartamento H son asesinos y que apenas logró escapar con vida. Mientras él observaba desde lejos vio como un jugador con sus esqueletos eliminaba a todos los asesinos del apartamento H. El sargento King se alegra leerlo porque sabe que debe ser el grupo de Zungo. Procediendo a publicar algunos comentarios de agradecimiento sobre el grupo de Zungo y otros estudiantes también publican cosas buenas sobre la ayuda que le brindó el prota en la escuela, pero nadie sabe su nombre real. En un edificio abandonado vemos un vistazo a la figura misteriosa que se alegra después de leer los comentarios y se dirige a una ubicación desconocida, el Hot Hotel. Su voz entera de una publicación de un tipo llamado El Fiscal. Este tipo publicó que si las personas quieren preguntar algo y les falta oro solo tienen que comentar debajo de esa publicación y ayudarse mutuamente. También proporciona alguna otra información menor como lo de que pueden cambiar su nombre en la configuración de la app. La mayoría de los comentarios de las personas ponen son sobre familiares desaparecidos o información útil sobre sinergias y lobos gigantes que pueden saltar a unas alturas increíbles. El grupo de Zungo llega al hogar de Han con la esperanza de que los padres de él aún estén vivos. Dentro del edificio hay varios horcos muertos en las escaleras, lo que hace que Han rece a Buda, a Jesús y a Dios por la seguridad de sus padres. Después de llegar a la habitación 202, Han llama a la puerta desesperadamente y sorpresivamente sus padres salen corriendo para ver a su hijo. Resulta que los padres no eligieron una carta de clase. Han estaba escéptico de cómo era posible, ya que su padre pasaba jugando juegos de cartas todo el tiempo. Zungo les pregunta a los padres de Han cómo lograron detener a los orcos y resulta que los orcos huyeron después de que el padre de Han los rociara con pesticida. Todos quedan impactados después de escuchar esto. Luego de terminar de comer, la mamá de Han agradece a Hisu y a Zungo por traer de vuelta a su hijo el inútil. También les prepara un té para que recuperen energías. Han le cuenta a su mamá sobre las cosas increíbles que hizo para ayudar a su grupo, pero ella le pide que se calle porque no le cree. Después de ver las luces del apartamento desde fuera, algunos motociclistas sonríen maliciosamente. Mientras tanto, dentro del edificio, Hisu está feliz de poder darse una ducha y le agradece a la mamá de Han por las pijamas. El prota y Han están luchándose junto con derechito. Zungo está feliz de ver a los padres de Han vivos ya que piensa que el padre Han tuvo mucha suerte al usar pesticida contra los orcos, cuya mayor fortaleza es su sentido del olfato. El prota sabe que Han debe estar emocionado porque encontró a sus padres, procediendo a decirle que este no es un lugar seguro para quedarse. Los orcos que vinieron antes eran solo exploradores y se convertiría en una guerra total si llegase su grupo principal. Pero el problema que tienen actualmente es que no saben a dónde ir a continuación. En eso, el fiscal hace otra publicación. Le dice a los sobrevivientes que uno de sus amigos es un pionero de tres estrellas, y que con su ayuda crearon una pequeña zona segura dentro de la estación Yong Dong. En estos lugares los monstruos no pueden entrar, pero los sobrevivientes deben proporcionar oro o provisiones porque las habilidades de los pioneros consumen muchos recursos para mantenerse activas. Zungo está escéptico, pero sabe que lo que dijo el fiscal puede ser cierto, porque el mundo se ha convertido literalmente en un videojuego. Pero él analiza que no pueden llevar a los padres de Han allí porque está bastante lejos de su ubicación. Aunque hay otro comentario de un tipo llamado jefe de sección Go, quien afirma ser un pionero de tres estrellas, que solo puede permitir que otros entren si le pagan un alquiler. Este tipo está en la fortaleza llamada Watson a 20 minutos en autobús, lo que hace que el grupo de Zungo decida dirigirse hacia allí. A la mañana siguiente comienza a dirigirse hacia la fortaleza, junto con los padres de Han. El papá de Han les informa sobre algunos delincuentes que roban recursos a otros sobrevivientes, por lo que está un poco preocupado de encontrárselos. Y hablando de los reyes de Roma, los delincuentes se asoman. Estos llegan a su ubicación en sus motocicletas. Una chica delincuente de ese grupo los llama exigiéndoles que entreguen sus recursos y el oro que tengan, lo cual enfurece a Zungo. El prota está a punto de ordenar a sus secuaces que están escondidos en un edificio detrás de él, que los eliminen, pero de repente escuchan un sonido y todos los delincuentes salen corriendo del lugar. Al girarse, los chicos ven llegar a una manada de lobos gigantes, lo que los asusta. El grupo de Zungo está en desventaja, por lo que les dicen a sus compañeros que retrocedan lentamente. Después de entrar a un edificio, uno de los lobos intenta atacarlos, pero el prota usa su cerebro y procede a lanzar una botella llena de babas de slime a la cara del lobo. Recordemos que este es un ácido bastante eficaz. Sus secuaces lanzan armas de hueso impactando contra el lobo hasta matarlo. El segundo lobo intenta huir, pero uno de los orcos del prota intenta detenerlo. El lobo muerde al esqueleto hasta destruirlo, pero era una trampa, y la boca del lobo se llena de ácido de los slime. Derechito aprovecha esto y salta hacia el lobo quien está exhausto y lo acaba de un golpe. El último lobo después de ver lo sucedido tiembla de miedo, pero pronto es atravesado por muchas lanzas. Luego de eso reciben 240 de oro por cada lobo que mataron y el nivel de su huo aumenta a nivel 7. Hisu se muestra un poco preocupada porque cree que se están convirtiendo en una carga para el prota, pero él les dice que son de gran ayuda. Sin embargo, se muestra escéptico del crecimiento de Han. Luego procede a intentar resucitar al lobo, pero su nivel es demasiado bajo aún para eso. A la mañana siguiente vemos a un helicóptero militar seguido por algunos dragones. De repente aparece frente a ellos un jefe de campo, el macho alfa dragón, quien destruye fácilmente el helicóptero. Sunwoo y sus amigos lo están viendo todo desde una ventana y piensan que incluso el ejército ya no es rival para estos monstruos. El grupo del prota no puede avanzar porque algunos dragones están durmiendo en los tejados de los edificios a los que tienen que llegar, así que sugieren descansar por ahora y salir una vez que los dragones se vayan. Cae la noche y los dragones siguen durmiendo en los tejados, pero repentinamente aparece un mensaje que les dice que elijan una carta de clase que les ayudará a sobrevivir en el apocalipsis. Han le dice a sus padres que elijan una carta con mayor cantidad de estrellas. Igual que la primera vez, empieza una cuenta regresiva de 15 segundos y aparecen las cartas frente a ellos. Estas mismas cartas también se presentan a otros sobrevivientes y desaparecen una vez que alguien las elige. Han se pone a buscar rápido entre las cartas para encontrar una carta con la mayor cantidad de estrellas, pero Sun Goh piensa que simplemente elegir una carta con la mayor cantidad de estrellas no es una buena opción, ya que debería elegir una carta que se combine bien con su clase de nigromante. Así que él elige una carta de mago puro de 3 estrellas, carta que se combina con su clase de nigromante, lo que le otorga nuevas habilidades. Obtiene una habilidad llamada Aura de la Muerte que fortalece a sus ecuaces y debilita a sus enemigos. Han intenta elegir una carta de 4 estrellas, pero falla porque alguien más la eligió antes que él y accidentalmente tocó una carta de sacerdote de una estrella, obteniendo una nueva habilidad que lo protege de sus enemigos durante 10 segundos después de matar a un enemigo. El padre de Han se destacó entre todos y eligió la carta de pionero de 3 estrellas, lo que hace que ahora pueda crear zona segura. Sun Goh al escuchar esto se pone muy contento, ya que ahora no necesitan ir a la fortaleza Waxon. ¿Qué harán los chicos ahora? ¿Cuál será el próximo plan del prota? Eso es algo que averiguaremos en un próximo episodio. Claro, si le dan muchos likes a este vídeo y si lo comentan bastante. Sin más nada que decir, espero que se unan como miembros del canal para saludarlos en un próximo vídeo o también para responder a sus comentarios más prioritariamente. También si tienen algún vídeo que quieren que yo comparta, de pronto también podrían hacerlo. Claro, si son miembros del canal. Y nada, gente, nos vemos en otro videíto y espero que hayan disfrutado de esta gran narración y espero que también les haya gustado la historia. Chaito, nos vemos la próxima. Ah, no se vayan sin suscribirse, ya saben, suscríbanse para que el canal vaya creciendo y lleguemos al millón y ya. Chaito, ahora sí.